María Fernanda Cabal no se le aguantó a Petro el reclamo por tener piel café de leche. Le hizo lista real y lo llamó pasante y comunista. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se despachó con toda en la noche este lunes contra el presidente Gustavo Petro. Luego de las declaraciones que el mandatario dio en la Asamblea de la Colombia Humana el pasado sábado. Casado con una rubia de ofos azules estratos 6, pasa vacaciones en la Toscana en Italia, tiene a sus hijos en universidades europeas, vive en una mansión extrusiva de ricos en Chía y ha permitido la corrupción hasta con la sed de la Guajira. Farsante como todo comunista, señaló Cabal. La congresista reaccionó al video que subió a las redes sociales el representante de la Cabal, también del Centro Democrático de Banca David, en el que se observa el discurso del mandatario colombiano y lo acompaña con la frase, empezó su etapa de desespero. No hay duda, si es que todavía alguien le cree su farsa, de acuerdo nacional, acá les dejo a un anarquista en toda su expresión. Escribió el representante a la cámara frente al video donde Gustavo Petro aseguró que quienes le dicen fuera Petro, son asesinos y Rims. El video que publicó el representante de Cabal se ha hecho viral en las redes sociales y hace parte de la intervención del mandatario colombiano en la asamblea del partido político que lo llevó a la presidencia de Colombia, la cual se realizó el pasado sábado, 17 de agosto. No le gritan a Petro los ricos del país fuera Petro, no está repitiendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica, son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro, indicó en su intervención. Agregó que eso pasa porque no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel, y que no es de sus familias, y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistar una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones, que les ha exigido hablar de tú a tú, y mirando a los ojos y de frente, y no con la apuñada trapera a la que estaban acostumbrados. Insistió a su discurso, que en esos mismos, que gritan fuera Petro, no se no aguantan como presidente de la república y dicen, uy, ese Petro, ¿cómo es que puedo llegar a la presidencia? Fuera Petro.